Quiero comer hoy o quiero comer ahora. Necesito ir al baño a hacer popó o pipí. Y para los que no saben, soy Sebas y soy polaco. Y he aprendido español hace unos cuantos años y en este video les voy a explicar cómo lo hice en dos meses. Sí, así como escucha en dos meses. Vamos con el primer trabalenguas. Creo que tienes que repetirlo. Sí, este video va a ser muy diferente. Muy diferente porque en este video voy a estar yo solo. Mari se ha perdido y estoy utilizando este momento para grabar por fin, por fin, un video yo solito. Pero no, tranquilos, al final de este video Mari va a aparecer porque quiere hacer unos retos de trabalenguas. O sea, quiere ver qué tan bien hablo español. Y para los que no saben, soy Sebas y soy polaco. Y he aprendido español hace unos cuantos años y en este video les voy a explicar cómo lo hice en dos meses. Sí, así como escucha en dos meses. Aparte de estar, opino fluido en español, no sé, díganme ustedes, también hablo muy bien inglés porque vivía en Gran Bretaña un tiempo. Mi idioma materna es polaco, pero aparte de eso entiendo y hablo un poquito italiano, portugués y ruso. Entonces, hay una mezcla de idiomas ahí. Ah, y alemán, se me ha olvidado. También está aprendiendo nueve años en alemán, pero si no lo utilizas después como que se pierde un poquito. Pero también está en la lista. Voy a explicarte cómo tú también puedes aprender un idioma. No importa si es inglés, francés, quizás polaco. Aquí va a ser un poco más complicado. Pero bueno, en la mayoría de los idiomas, los tips que te voy a dar, puedes aplicarlos y aprender un idioma muy, muy rápido. Porque yo también sigo aprendiendo otros idiomas con los mismos tips que te voy a dar. Son siete, si me acuerdo bien. Son siete tips que te voy a dar. Pero antes de empezar, quiero agradecerles a mis amigos polacos, todos los que nos están siguiendo, porque hay muchos, muchos polacos que nos están siguiendo. Realmente no tengo ni idea por qué lo hacen, quizás hablan español y si no hablan español es porque quieren aprender español. Muchos de ellos dicen que nosotros hablamos muy lento y gracias a eso pueden aprender cómo hablar español muy bien, pero yo no estoy seguro si hablamos tan lentos. Pero bueno, ya nos van a comentar después si han entendido algo. Entonces, dos palabras en polaco. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że subskrybujecie nasz kanał, mimo iż nie mówimy tutaj po polsku, ale chciałem zrobić ten wyjątek, ponieważ te wideo właśnie jest o tym, jak nauczyć się hiszpańskiego w dwa miesiące. Intensywne dwa miesiące, ale można. Także jeżeli twój hiszpański jest na takim poziomie, powiedzmy sobie A2, B1, mam nadzieję, że coś z niego zrozumiesz i będziesz mógł albo mogła wyciągnąć troszeczkę z tej pomocy tych tips i przyspieszyć swoją naukę hiszpańskiego. Ya listo. Creo que ya les he dicho lo que quería decirles. Antes de empezar este video también quería explicarles por qué he decidido hacer con Mari este canal en español y no en otro idioma. Pues principalmente porque Mari no habla polaco, entonces se complicaria de este lado. En inglés opinamos que ya el mundo digital está tan saturado de esos temas que decidimos hacerlo en español y aparte se nos da mucho más natural porque yo me siento casi mitad español latino, podemos decirlo. Mari es latina. Entonces nos daba muy, muy fácil hablar en español a la cámara. Aparte de que ya al principio era difícil hablarle a la cámara, pero al final lo aprendimos. Entonces empecemos. Cómo es que yo aprendí español y ahora estoy haciendo este canal en español junto con Mari. Cómo es que trato de enseñar a todos ustedes los que nos están viendo cómo aprender cualquier idioma bastante, bastante rápido. Pues había muchísimas preguntas, bueno, dirigidas hacia mí. Cómo es que aprendí español, cómo es que lo hablo tan bien. No ha sido nada fácil, pero se podía. O sea, si uno tiene ganas y le echa bolas como lo dicen en Venezuela, de verdad puedes aprender un idioma muy bien. Pero por eso decidí hacer este video para explicarles cómo es que pasó en mi caso. Pues fue en 2012, creo, no, 2011, cuando me fui a España por todo el verano. O sea, eran dos meses y pico. Estaba viviendo con una familia y trabajando en un bar. Y ahí es donde apliqué esos siete tips que te voy a enseñar. Que gracias a ellos aprendí el idioma en esos dos meses y medio. Tenía una base de A1 menos. O sea, A1 casi niegaba A1 realmente. Porque en el bachillerato, o sea, después de la secundaria, ¿no? Como liceo, todo el tiempo nos cambiaban los profes de español. Y eso nos complicaba bastante porque siempre empezábamos desde numeritos de 1 a 10. Entonces, al ir a España, mi nivel de español era de una manzana. O sea, literalmente no entendía una mierda. No ha sido nada fácil, pero para mí las cosas imposibles no existen. Si uno realmente quiere, lo puede lograr. Y el tip número uno que te puedo dar es que hables. Entonces, en mi opinión personal, hablar es más importante que escribir. De eso empecé. Yo al ir a España, no sabía escribir bien. O sea, como no tenía casi ningún nivel de español, empecé directamente hablando. Y hablar realmente no es fácil si no sabes las palabras. Por eso, también digo que hay que empezar a hablar con frases completas. O sea, aprender las frases completas. Por ejemplo, tengo hambre. Quiero comer hoy. O quiero comer ahora. Necesito ir al baño a hacer popó. O pipí. Pero ya es una frase completa. Y si te acuerdas de toda la frase completa, se te va a ser mucho más fácil comunicarte. Aprender el idioma a nivel verbal es mucho más importante, en mi opinión, que aprenderlo a nivel gramático. Porque al final, la mayoría de la comunicación a diario es verbal. Hay muchas reglas, pero realmente cuando hablas, no necesitas hablar tan bonito. No necesitas hablar frases tan hermosas. Y aquí es donde viene el tip número dos. No tienes que hablar bonito un cierto idioma para comunicarte. Yo me acuerdo que cuando empezaba a hablar español, no conocía los tiempos pasados ni futuros. No sabía cómo decir quiero ir o mañana iré al cine. Yo solo decía yo ir al cine mañana o yo ir al cine ayer. Y ya me entendían que era algo del pasado, algo del futuro. Entonces, el tip número dos es no aprendas el idioma al principio. No lo aprendas a hablar muy bonito. Con que sepas comunicarte ya está muy bien. Bien, entonces lo importante es simplificar tu aprendizaje. El tip número tres que te puedo dar es que salgas de tu zona de confort. ¿Qué otra manera de aprender idioma de manera fácil que ir a un lugar donde lo hablan? Si quieres aprender inglés, lo mejor que puedes hacer es ir a Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos. Por un tiempo definido. Por ejemplo, no sé, dos, tres meses. Si vas a estar con ese idioma día a día, no que vas a ir a Londres y te vas a poner a vivir en un barrio donde viven solo latinos. Porque vas a hablar más español que inglés. No, la idea es que te juntes solo con los británicos o las personas que hablan inglés. Porque solamente así estarás obligado de aprender este idioma. El tip número cuatro es que practiques cada día. Cada día tienes que hacer el esfuerzo de aprender algo nuevo. Cada día tienes que hacer el esfuerzo de tener una charla de media hora, cuarenta minutos en inglés. Ya que si no estás en este país. Porque si vas a estar, por ejemplo, en Londres, obviamente tendrás muchas más oportunidades de hablar este idioma. Y el tip número cinco es que escuches la radio, la televisión y las películas. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar la pronunciación de ciertas palabras. ¿Cómo es el acento? Bueno, dependiendo también de qué tipo de idioma quieres aprender y de qué parte del mundo. Porque el inglés americano es diferente al inglés británico e inglés australiano. Entonces tienes que decidir cuál acento quieres cachar, quieres agarrar. Y escuchar la radio de esta región de la cual quieres aprender el idioma. Solamente así podrás realmente captar el acento verdadero de la zona. Y al final cuando ya tengas un nivel muy alto, pues utilizar ese acento y tratar de sonar como ellos. El tip número seis que tienes que aplicar en tu vida es ponerle stickers, o sea, pegatinas con los nombres a todos los objetos que utilizas día a día. Por ejemplo, la tetera. Si quieres aprender muy rápido el nombre de la tetera en inglés, simplemente escribe en un papel y pégaselo a la tetera. Obviamente no cuando estás utilizándola, si es de gas, porque se quema. Pero si es eléctrica, pues lo puedes pegar tranquilamente y cada vez que lo ves, ya en algún día te va a quedar en la mente que la tetera es kettle. Entonces así puedes hacer con muchos objetos que tienes a tu alrededor y cada día aprender nuevas palabras. El tip número siete que te puedo dar es que cada día durante tres meses, así son tres dedos, uno, dos, tres, sí, tres meses. Cada día durante tres meses aprende diez palabras y al final, después de tres meses llegarás a más de novecientas palabras, novecientas quizás y veinte. Y ya estás muy cerca de la dicha como que la raya roja donde llegas casi a mil palabras que necesitas para comunicarte muy bien en un idioma. Aprender mil palabras en un idioma es básicamente comunicarte muy bien y entender lo que te dicen. Porque a diario, en la mayoría de los idiomas, utilizamos como mucho mil palabras. Entonces es importante que te enfoques en esos tres meses a aprender lo más cercano a mil palabras posible. Y creo que diez palabras al día no es tanto. Y el bonus tip que te puedo dar, porque creo que al principio de este video he dicho que serán siete. Ya creo que tenemos siete. Sí, ya tenemos siete. El bonus tip que te puedo dar es que utilices un diccionario de papel y no el Google Translator. Ahora, ¿por qué? No sé cómo es posible eso, pero ahora cuando estaba aprendiendo otro idioma con Google Translator, no me acordaba tan bien de las palabras como me acordaba cuando utilizaba la versión en papel. Será quizás porque tardas un poco más en encontrar el significado de una cierta palabra y te queda más en la memoria, a que simplemente ponerlo en Google Translator y que te saque la traducción y listo. O sea, se te olvida mucho más rápido, opino. Así que utiliza un diccionario de papel, uno normal, quizás vas a tardar un poquito más, pero opino que es mucho más efectivo. Y ahora, ha llegado el momento del dicho reto que he mencionado al principio, donde Mari me va a hacer unas preguntas o bueno, tendré que repetir trabalenguas, que supuestamente deberían ser difíciles. Vamos a ver qué tal. ¡Mari! ¡Ven acá! ¡Hola, Chesh! ¿Cómo están? Bueno, yo por aquí te voy a hacer un reto. Voy a hacer... Te doy tres oportunidades. Voy a hacer, digamos, buena para que lo hagas de una manera correcta, ¿ok? Así que quédense porque esta es la mejor parte para probar si él realmente sabe español. Vamos. Vamos. Lo voy a decir de una manera quizás no más rápida, no más lenta, de una manera neutral. A ver si lo repites y solamente tienes oportunidad de equivocarte dos veces, ¿ok? Está bien. Ok. Ya me da miedo. Vamos con el primer trabalenguas. Es muy fácil, lo aprendí de niña, así que... Ah, yo voy a opinar si es fácil. Vamos a ver. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Les voy a admitir que ya creo que he escuchado eso antes. Es muy famoso. Pero tengo que decirlo rápido. Obvio, así como te salga de una. No, 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 pero no lo pienses, ya. Es tramposo. Ok. Tres, dos, uno. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. ¿Lo has dicho bien? ¿No me equivoqué? Sí, está muy bien. Ok. Oh, de verdad. Wow, ya me sudan las manos, que eso no es fácil. Eso sí que estuvo muy bien. Tenemos unos así en polaco también. Dale otro, venga. Después me harás un reto a mí, a ver. Uy, Dios. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Ya creo que no me acuerdo cómo empezó. Espera. Te lo repito. No, 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 no. Espera, espera, espera. Ya creo que es así y después al revés. Ok, ya sé. Espera. ¿El hipopótamo hipo tiene hipo? No. No, ya voy mal. Voy a repetir por segunda vez y ya no más. Ok. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? El hipopótamo hipo está con el hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? ¡Perfecto! ¡Bravo! Está muy bien, está muy bien. Vamos. Este sí que no me lo conoce, lo buscaste muy bien. Sí, deja estar. Creo que solo sabía el de tres tristes tigres. Ajá. A ver, uno más. Ya el último. El último. Pepe pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas pepe pecas. Ay, madre mía. Acción. Pepe pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas pepe pecas. Pepe pecas pica papas con un pico. Pica papas, ¿no? Pepe pacas pipa. Ok, yo creo que este lo he perdido. Pero la primera parte fue buena. La primera parte fue buena. ¡Un aplauso! La primera parte fue buena. ¿De tres? Hizo dos. Dos y medio. Te felicito. O sea, no, pero después me da ya casi, casi. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ok, entonces como pueden ver, no hay cosas imposibles. Eso es lo que queríamos enseñarles. Realmente el segundo y el tercer trabalengua no me lo esperaba porque nunca lo he visto en mi vida. Pero yo creo que con la práctica se puede y se puede lograr muchas cosas. Solo que tienes que creer en ti. Eso es lo primero. Y tienes que practicar ser persistente y constante. Cada día aprender un poquito. Así que espero de verdad que te ha gustado este video, que te has divertido también un poquito. Y lo más importante, espero que fue útil. Entonces, si así fue, por favor, coméntamelo abajo. Dale una manito para arriba. Suscríbete a nuestro canal. Y si quieres también lo puedes compartir con tus amigos que quizás lo van a encontrar muy útil. Y déjenos saber en los comentarios si quieren un reto de trabalenguas en polaco. Bueno, que lo haga yo a Mari. Yo creo que puede ser un poquito más divertido porque ella de polaco no sabe mucho. Ay, papá, eso sí que sabe. Sí, eso sí que puede ser más divertido. Así que déjenoslo saber en los comentarios de abajo. Y queridos míos, nos vemos en el siguiente video. Que va a ser mañana. Sí, va a ser mañana. Nos vemos a diario ahora por un buen tiempo. Esperemos. Así que nos vemos. Chao. Chao.